No puede dar niña, usted va a empezar ya Ah, bueno pues, los Alarroyo y los Jueves de Sinaloa, comparen Goleto, pagada, dice Al ir a quemar sombre, siempre la pinta por el dedo Hasta el vasco de albano, pero obra aquí en las cales Y el gente que no sabe, basta que no más le cale Y el que mata por el dinero, no le alcanza para el respeto La ventaja que a doble espalda, no habla de magallo, compren Cuando sonran los motivos, la razón salta primero El boleto está pagado Y lo que es, compadre, dilo Si no alcanzan las palabras, hay que proteger la vida No te esperen la respuesta, no te esperen mi vida De que lloren en mi casa, que lloren con la vecina No te esperen las palabras, no te esperen las olas No se aceptan distinciones, córtense bien con la gente Con el rico y con el pobre Un canado humilde Y bueno con lo noble Un canado de amor y un canado de fruto No hay soledad y asegurado No hay soledad y asegurado Pa' mañana ya no estamos